Con beso Con beso Con beso La soledad ya no puede resistir Y la tristeza se apodera de ti Y un gran vacío tú vas a encontrar Cuando me marche ya no vuelva más Tú me atrapaste porque yo creí en ti Tu falsedad no la pude distinguir Y me pregunto y no puedo comprender Cómo en tus redes yo pude caer Vampireza de la noche Corazón de llena Devoraste mi conciencia Vampireza cara de inocencia Vampireza de la noche Corazón de llena Devoraste mi conciencia Vampireza cara de inocencia Vampireza de la noche Vampireza de la noche Devoraste mi conces Y un gran vacío Y un gran vacío Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video